Buenas noches papá Buenas noches David Como prometimos hoy hemos traído una nueva caja de cromos de fútbol la Tops Impact 2023 es una colección de estas más pequeñas, no sé, calculo que habrán unos unos 60 jugadores más o menos, y no son no son las super estrellas, Messi, Haaland ETC, sino los jugadores los rookies más importantes de Europa y también esos jugadores jóvenes que la han roto prácticamente en este año y que van a ser las próximas y futuras estrellas vale por ejemplo, un jugador que me gusta mucho Gonzalo Ramos Garnacho, Julián Álvarez de Manchester City ETC, ese tipo de jugadores ¿Cómo funciona? bueno, pues van 5 sobres David de los cuales ¿cuántos quieres abrir tú? 3 3, vale, ya está venga, pues 2 para mí y... ah, mira pues he dicho 50-60 vale, pues son 45 a la vez pues a la por no haberme leído el guión primero, pero da igual vale, pues son 45 cartas salen 25 por cada caja o sea, 5 sobres de 5 cada 2 cajas de estas hay autógrafo o sea que tenemos un 50% de que nos salga autógrafo lo cual sería genial y... eh... dos paralelas seguro que nos tocan por caja lo que no sé es últimamente lo que suelen hacer es eh... que hacen una paralela numerada y luego otra paralela pues simplemente es así rollo cristal bueno, en fin no sé cómo la harán ojalá a mí me gustan que sean numeradas o sea que ojalá que las dos sean numeradas ¿no David? un 1 de 1 mira, prefiero que no nos salga una firme y nos salga un 1 de 1 ya ¿verdad? se me molaría ya venga, pues nada eh... bueno, vamos a empezar a abrirla con nuestra espada toledana el recuerdo de Toledo pero acordaros que ayer subimos un vídeo muy importante el sorteo acordaros ¿vale? quien no lo sepa vamos a regalar una una de estas dos cartas incluso si se cumple un requisito igual regalamos a dos ¿vale? eh... nada las bases ya las sabéis simplemente viendo el vídeo justo que está antes de este eh... por si os interesa y queréis conseguir esta carta increíble de Messi ganador de la Copa del Mundo Qatar 2022 venga pues nada va David voy a abrir empiezo por aquí a ver venga punta tiene cuchillo no pero bueno hace su funcioncita la villa se va acercando como el águila cuando se acerca a su presa volando diciendo a ver que encima se cree que su padre le va a engañar con los sobres en fin lo que no haga un padre por un hijo mira David mira que sobres atención escúchame no lo vamos a pesar de rollo a ver cuál crees que tú tú elige tres yo te dejo elegir tres a ver tú coge tres los traje tú quieras esos tres vale yo cojo estos dos ya está o sea luego no me vengas de que venga pues yo he cogido estos dos venga voy a abrirlos a ver yo diría que son iguales no sé David como de los suyos escucha que igual no se ha salido firma o sea que no topa ti o sea si hay de fútbol tiene que si puede ser la mitad más uno para él o la mitad más uno que tal también le tiene que salir la firma cuando es Pokémon los tiene que abrir todos en fin los que me los que me escuchan pues ah mira salen así vale bueno pues le daremos la vuelta a ver como lo hacemos sí así sí vale en fin lo que hay que hacer por un hijo es que bueno a ver ostras que chulo no mira David que guapos a ver este como se llama anda o sea no vienen los nombres vienen por detrás supongo claro bueno salvo que no lo sepamos de memoria aquí sí que viene vamos a ver Ben White del Arsenal uy espera estoy enfocando la cámara mal vale bueno los cromos son guapísimos son así son de cartón pero son cartón así como durito y con unos efectos muy chulos venga sacala rookie car a ver vamos venga del Rangers pues vale del Rangers otro rookie que quiere decirle el de no anda mira jugador de la sociedad venga silla del Brujas venga pues silla un rookie Mohamed yo creo que este es el año que este jugador la puede romper tiene condiciones lo que pasa que le vi que le faltaba un poco de cabeza pero si se relaja un poco y tal le vi una honda y bueno es una mula el tío además recandía muy bien pero bueno el año pasado lo tenía difícil a ver este año la real sociedad venga y como último jugador Rico Lewis a ver me gusta mucho el diseño todo tal me gustaría por poner un poco de peros me gustaría que el nombre se viera un poquito más claro yo creo que ayudaría bastante vale pues del Manchester City otro rookie card quién sabe si este es el nuevo no lo sé vale por ejemplo también me gustaría que pusiera la posición a ver aquí lo pone si es defensa claro algunos no lo conocemos yo por ejemplo este jugador no lo conozco no sé si es delantero si es defensa si es bueno no sé igual lo pone en el cromo y no soy capaz de detectarlo pero bueno venga siguiente sobre David ¿estás preparado con los tuyos? si si de momento escúchame no me ha salido ni una paralela me lo vas a quitar todos ya por lo que a mí me gusta sacarla bien pero bueno venga a ver bukayo saca vale bueno este es bastante conocido este es muy conocido jugador del Arsenal ¿no? es Arsenal ahí estamos este ya es una estrella rutilante venga Mohamed Kudus venga pues este no lo conocemos no lo he visto y mira que me he hincha a ver partidos de Champions y de todos lados bueno el de la España ni te cuento jugando al Baywinger que juego pues no os digo nada venga de la Ajax bueno a Comaco vale jugador del Barça Rukikar venga a ver paralelita que no voy a sacar ni una paralela David me tienes martirizado eh a ver este es un Impact a ver por lo menos el de detrás tampoco ni uno te lo vas a llevar tú todos venga Frimpong anda que nombrecito no parece que diga Pimpong bueno no lo conocemos este jugador y Turam Rukikar parece un poquito de verdad es súper parecido a Camavinga no sé igual por el pelo no sé vale jugador del Niza venga bueno pues yo no he sacado nada y entonces si quedan tres sobres y hay dos Rukikis igual una posibilidad de firma pues está claro que nadie quiere quedar los sobres que das una mala suerte venga va abre abre egoísta que eres un egoísta venga va es lo que hay vamos va yo sí que te deseo suerte saca una firma y dos uno de uno cuidado las puntitas eso no existe venga porque no existe en ninguna caja ha salido eso a ver un impact del arsenal hombre primero ¿cuánto es? a diez a diez vamos vamos Antonio Nuzar espera paladealos un poco más un rookie a ver de qué vale vale ven no es uno de uno pero espera que le pongamos una fundita que cualquier jugador cualquier cromo que sea limitado a diez cuidado cuidado bueno yo sigo vale además es un poquito las paralelas son como un poco más duras dura genial hay mudrick ese 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 me gusta ese 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 sí que me gusta ese jugador este no me tienes mudrick fantástico jugador y Antonio siroa bueno pues Antonio Nusa a ver el jugador del del club de brujas vale pues un rookie déjalo ahí puesto cuidado que nos tiras a un miembro de la familia Pokémon venga va mudrick a ver pon una puntita el de mudrick que ese jugador me gusta muchísimo el nuevo jugador ha fichado el Chelsea ah le ha costado cien kilos no crees que esto le ha costado un almuerzo pago a los amigos cien millones son cien millones a nosotros nos vendría bien ¿verdad? no sé si ya nos ha venido una otra vez vamos a ver esa venga bien toma ese Julián Álvarez ¿cuánto David? a la veintinueve vamos pero es un Julián Álvarez vamos que oye que muy bien David bueno yo sigo vamos pedazo de paralelo aparte os tengo que comentar los paralelos son más gordos Antonio y Pelistri Pelistri que por cierto es el Pelistri último es el Pelistri porque juega en el ala vez puede ser un jugador de mucha calidad da igual ole 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 si señor Julián Álvarez pedazo de delantero atención vamos a ver venga ahora te hay que sacar la firma ya lo sacas todo a ver alguno más gordito venga Moreira a ver a ver a ver toma si señor a cuarenta y nueve vamos vamos que crack la vez que bestia por cierto ahora tiene una cosa ya me da igual estos cromitos la veías emocionado bueno 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 venga va déjame que ya os presenté ya los has sacado tú que ha salido Pablo Torres Salivá mira Salivá ese jugador también es muy bueno Diego Moreira y Pablo Torres que ahora se ha ido a los Asuna ¿no? Torres no Pablo Torres bueno pues eh que tengo que decir de mi hijo bueno vamos a ver vamos a hacer un repaso porque vamos no no repaso que me ha pegado a mí o sea quien esté viendo el vídeo bueno o sea básicamente he sacado yo dos sobres y me he comido un un tostado y David ha empezado por un Antonio Nusa jugador del Brujas rookie car a 10 aparte insisto los cromos son más gordos ha seguido con un Julián Álvarez que me vuelve loco ese jugador campeón del mundo con con Argentina pedazo de jugador bestia que bestia que bestia muy bueno muy bueno y luego además pues ha salido otro jugador Fabio Miretti de la Juventus que no lo tengo muy estudiado pero bueno da igual el cromo es precioso y además mirar esto es una cosa que yo me fijo bastante hay gente que le da igual pero yo me fijo me fijo mucho en si la firma que hace el jugador es bonita o es una castaña vale porque hay jugadores que que hacen unas firmas que dicen pero madre mía del amor bendito o sea y es muy difícil de verdad encontrar jugadores que hagan firmas bonitas vale la última que nos encontramos bueno nos hemos encontrado bastante pero por ejemplo me gustó mucho la de Jack Grealish es una firma preciosa mucho círculo mucho trazo muy bonita muy bonita vale o me acuerdo en portero aquel mexicano en el campus que está el cromo lo tenemos en Estados Unidos certificado para PSA que ya lo mandarán que la firma es impresionante vale y luego hay castaña de jugadores que dices pero este o sea casi me da vergüenza y todo a mí si yo fuera jugador y diera firmas el caso es que esta firma me parece súper bonita el trazo muy bonito y aparte limitado a 49 o sea que nada ha sido espectacular David te doy la enhorabuena eh para que veas cuánto te quiero cariño que tú cuando lo saco yo te cabreas pero yo cuando lo sacas tú eh te doy la enhorabuena porque claro tres sobres tres limitadas de este calibre y aparte tener la suerte de bueno era un 50% te podía haber salido o no te podía haber salido pues no se ha salido vale y y ya te digo nada genial genial hombre por ponerlo mal pero claro ya es ya he salido a 10 de Julián Álvarez pues claro claro y es como si te toca la lotería y te tocan 100.000 euros y me toca el euro millón pues claro no nos ha jorobado bueno pues nada un éxito de apertura eh empezó con un fracaso mío y ha acabado con con más cleta con fuegos artificiales de David así que esperamos que os haya gustado ya abriremos vídeo porque David se nos va cuatro días a venir solito con el abuelo el abuela y y yo a trabajar así que pues para el sábado creo que volveremos a grabar otra apertura vale que paséis una buena semana y y nada que espero que os gusten los cromos que son muy chulos ya te digo son más gordos de los otros por cierto a ver si se ven es que esto es curioso eh claro por eso tú no lo notabas porque los tíos como eran los tres gordos te pesaban igual mirar a ver si soy capaz de ay espera voy a coger uno este mismo es son el doble son el doble es como si pusieras uff es que si la cámara no llega a enfocar es complicado bueno da igual me tienes que creer un cromo de los normales y un cromo tanto de los numerados como la firma son el doble o si si el doble mínimo mínimo eh se nota muchísimo bueno pues nada no me alargo más nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós tan 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 tan